Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo tarde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo A la madre mía Pedida mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morir Y no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Pues quiero morirme Si no vuelve más Si no vuelve más Te necesitas Te necesitas No vuelve más q Esas 部分 Yo no vuelve más Gracias.